La tercera jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ha estado marcada por el debut de Bimba Bosé como diseñadora. El resultado se pudo ver en el Matadero de Madrid, lugar en el que Bimba para MAU Urban Collection mostró sus propuestas para la próxima temporada. Estilismos para todos los gustos, materiales que van desde el cuero al algodón o incluso superposiciones coloridas. Pero su faceta de diseñadora no le ha impedido volver a ejercer como musa de David Delfín, que brilló una vez más en la pasarela. Como cada año, con el desfile de Delfín llega el momento de la transgresión y el espectáculo. La colección Missing creó una pasarela de cuadros blancos y negros, dando la sensación de infinito que contrasta con la pureza del blanco de las prendas. Devota y Lomba, por su parte, como lleva haciendo desde 1988 ininterrumpidamente, volvió a sorprender sobre la pasarela Cibeles. Innovar con la música para jugar con los estilos. Arctic Monkeys toma la Fashion Week para entremezclarse con música clásica. Echamos la vista atrás y viajamos a los 60 con la colección más retro de la firma. Y para dar el toque estrambótico de color, Agatha Ruiz de la Prada. Corazones, flores, estrellas y formas geométricas desfilan por la Mercedes-Benz de Madrid, uniéndose a colores fucsias, rojos, verdes, aguamarina y mostazas para crear el desfile más divertido de la jornada.